Hola, mi nombre es María Camila Vélez, soy Content Manager de Brand Studio, una agencia boutique barraquillera de marketing y selling. Somos un equipo de creativos que nos apasiona el branding y el diseño de contenidos digitales para marcas y empresas del sector retail y de servicios. Estamos muy entusiasmados por la participación de nuestra agencia en un evento de la talla del World Mobile Congress. Muchas gracias a Mintic y a Pro Colombia por hacer esto posible y por todo el acompañamiento en la apertura de nuevos mercados en Europa. ¡Gracias!